Estoy en el aeropuerto de la CDMX. En este momento me voy a ir con Morphito a Europa. Hacemos una parada en Canadá, pero lo divertido es que no sabemos ni dónde nos vamos a quedar, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar, no sabemos la fecha en dónde nos vamos a regresar. Esto lo hicimos porque estamos hasta la madre y queremos viajar. Hace mucho no viajábamos a vagamundiar. Morpho y yo ya estamos en el avión. Y vamos directo a Canadá. Y Morpho está muy feliz porque tiene el espacio de salida. Puede dormir. No he dormido en un par de días porque tenía que terminar unos videos que no terminé. Siempre pasa. Vamos a ir a Canadá, la tierra de los canguros. También tenemos comida porque no hemos comido en un rato. Yo pedí la gran noche porque me lo voy a meter por el culo. Nunca me hubiera imaginado que me iba a caber todo el pan en el culo. Hemos llegado a Canadá. Es nuestra única escala. Entonces vamos a estar aquí en Canadá como unas 10 horas. Y Daniela está el turista con su mapa. Yendo hacia dónde podemos ir en Canadá. Yo tengo mucho problema de ver. Así que lo que ellos quieran, yo quiero. Al final, Canadá es muy grande y teníamos muy poco tiempo. Así que decidimos visitar los lugares más comunes. Como la CN Tower para darle una checadita a todo Canadá. Estamos en la CN Tower. Ahora sí, ya estoy hasta el piso de arriba. El elevador se tardó como 80 horas en pasar. Y la neta, la vista está de huevos. Fue ahí, mientras veía toda la ciudad de Toronto, que me di cuenta que ya no estaba en casa. Mis pies estaban tocando un nuevo país. Y a pesar de que estuve muy pocas horas, este era solo el comienzo. Y Marfita está ya rezando. La neta es que a pesar de que soy súper miedosa en las alturas, ahorita no siento como ese vértigo súper culero. Pero seguramente cuando esté en el piso de vidrio, sí me voy a hacer paus. Marcela siempre está hablando sola. No entiendo por qué últimamente Marcela habla sola. Ahí está. Le está hablando a nada. Fíjense, les voy a mostrar que no está hablando por nada. Y Marcela me está jodiendo la vida todo el tiempo. Me está juzgando mientras grabo, cuando él graba solo también. Porque te gusta molestar y tener voz en mis videos. ¿Por qué estoy robando cámara? Porque es algo que me sale natural. Qué miedo, güey. Se me da miedo. A la cuatro, tres, saltamos. Uno, dos, tres. Lo hice, ya lo hice. Está cool. Pero sí, me da mucho miedo. Sí, soy muy, muy miedosa. Van a decir que soy miedosa y lo acepto. Soy muy miedosa, pero lo logré. Lo hice y me di miedo. A él no le da miedo. A él no le da miedo nada. ¿Me siento? Sí. No mames, no. Al lado de la CN Tower hay un acuario muy, muy grande. Y decidimos visitarlos porque nos encantan los pececitos. Había muchos, muchos, muchos pececitos. Acabamos de salir de la CN Tower y al lado hay un acuario. Un acuario donde llegas y hay un chorro de pecera. Se ve, se ve, se ve grande. A primera vista se ve grande. Es la marisquería más grande que he visto en toda mi vida. Está enorme. Está de huevos. Hay un antarrayas que salen a saludar, dice el morfo. ¡Hola! ¡Hola, mi amor, tía! ¡Ay, cabrón, güey! ¿Por qué todos vienen a saludar? ¿Qué es esto? No creo que vengan a saludar. Creo que nos quieren matar. Morfo y yo nos hemos quedado 80 horas viendo esto. Todavía no entramos. Porque no sabemos cómo está limpio y cómo corren permanentemente. Estamos analizando estos pescados, estas sardinas. Están muy sabrosas, con tomatito, cebollita, con unas galletas saladas, con salsa valentina. Bueno, pues aquí tenemos como, son antes de que te las comes. Tienes que encontrar al Ciego. Ahí está el Ciego. ¡Hola! ¡Wow! Está bien padre este acuario. O sea, todavía no adentro y estoy encantada. La neta, estoy aprendiendo muchísimo en este acuario. Estoy aprendiendo sobre el pez Mannequin Challenge Fish. Miren, aquí pasó algo. Todos estos hicieron un complot contra un pez. Lo mataron y lo enterraron. Esta especie de cangrejo le llamaremos el cangrejo croma. Le pusieron un croma porque es un cangrejo actor y le están poniendo de fondo en el croma una película de acción. Y se trata de que el cangrejo está matando edificios. Un pescado dormido. Ya despiértate. Ya despierta. Ahora estamos en una parte donde se supone que van a dar un show. Van a interpretar la canción debajo del mar. El show son puros peces actores. Es un musical. Los chistes de morfo. Se metió un cabrón. Se metió un cabrón a la alberca de los pescados. La Laguna Peligrosa es un estanque de 2.5 millones de pesos. Es un túnel con tiburones tigre, peces de colores, tortugas y rayas nadándote por arriba de la cabeza. El acuario hace énfasis en los temas de conservación y proporciona una experiencia educativa e interactiva. Hemos terminado. Estuvo muy, muy padre. Si no estás seguro si quieres venir a este acuario, yo te lo recomiendo bastante. Está de huevos. Ya estamos a punto de irnos. Y creo que Morfito se está divirtiendo por allá en el área de juegos. Seguro. Nos acabamos de enterar que tembló en México y estamos súper sacados de pedo, Morfito y yo. Fue una situación totalmente extraña, nada agradable porque al final es tu país, es el lugar en donde vive. Es muy normal que tiembla en la Ciudad de México. Lo normal es que tiembla, checas tu teléfono y en Twitter o en Facebook ya hay memes. Siempre hay chistes de que tembló. Y en esta ocasión, bueno, escuchamos que alguien dice, tembló en la Ciudad de México y dijimos, ah, pues como siempre. Pero al ver las redes sociales no había chistes. Y si no había chistes, pues empezamos a ponernos un poco incómodos porque no estábamos entendiendo qué tan grave era. Al parecer se cayeron edificios. Es un desmadre, al parecer. Y justo hoy llegamos, 19. Además teníamos como 7 horas de haber salido de la Ciudad de México. Era muy extraño. Es muy extraño lo que pasó. ¿Está todo bien en Twitter? No, de hecho está bien mal. No, más o menos. Y no sabíamos qué hacer. Como que nos sentíamos culpables de no estar en México, pero a la vez aliviados de estar en otro lugar. Y a la vez feo porque no podíamos ayudar a la gente. En el próximo capítulo de Vagamundos, Marcela y Morpho viajan a la Ciudad del Baguette y se tragan 5 kilos de queso derretido. Esto es Vagamundos. Suscríbete, pon notificaciones y dale like. ¡Suscríbete, pon notificaciones y dale like!